Yo tengo el chico en la calle. No, no, no. Si venís por aquí, si venís por aquí. ¿Tiene? ¿Tiene? ¿Tiene que estar por aquí? Sí, pero es que... ¿Estábamos montados? Hoy la venía de las anuales. Que sí que la he visto. Estábamos allí montados, en las siete noticias. ¿Estábamos montados? Sí, que yo la he visto montados.